Apreciados padres de familia y estudiantes del Instituto Técnico Mario Pesotilemos, mi nombre es Emileidi Solano Jiménez y soy la rectora de esta maravillosa institución de la cual ustedes hacen parte. Por fin ha llegado el momento de reencontrarnos y retomar esta hermosa tarea de aprender juntos, venciendo las barreras que la situación actual nos presenta y usando los recursos disponibles para acercarnos aunque físicamente estemos impedidos para ello. Todos sabemos que el 2020 nos dejó grandes aprendizajes que no sólo tuvieron que ver con el plano académico sino con nuestro ser, pero fundamentalmente logramos comprender que el trabajo en equipo es la mayor de nuestras fortalezas. La integración y el aprendizaje colaborativo de padres, docentes, directivos, administrativos y por supuesto el esfuerzo de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes permitieron que pese a lo adverso de las circunstancias el proceso educativo siguiera su marcha en aras de un mejor futuro. Es por todo esto que este año 2021 continuaremos cimentando acciones encaminadas a desaprender y aprender juntos para seguir enfrentando con amor los retos que se nos presenten. Padres de familia y estudiantes, pese a la incertidumbre que nos rodea en esta realidad emergente, hoy quiero invitarlos a mirar con alegría este inicio escolar que la vida nos regala y a comprometernos con una educación que garantice mayores oportunidades a nuestros estudiantes para mejorar su calidad de vida. Por ello, durante esta semana, desde el lunes primero de febrero estaremos en la tarea de establecer contacto con ustedes a través de diversos medios. El docente titular de cada curso encontrará los canales de comunicación particularizada con padres y estudiantes de su curso y adicionalmente el día viernes tendremos nuestro primer encuentro de grupo virtual en el que deberán participar padres y estudiantes usando su cuenta institucional de la G Suite de Google. Es importante contar con su asistencia. También podrán ingresar a la plataforma institucional a lo largo de la semana y verificar el curso en el cual se encuentran matriculados y en caso de haber cambiado su número telefónico deberán ponerse en contacto con su titular para informarle. Mil gracias por su compromiso para continuar educando, aprendiendo y apoyando con calidad, pasión y calidez. A continuación, la planta docente que estará acompañándoles en este 2021. Instecnistas, siempre los mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!